Buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Buenas noches. Noches, un gusto. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a ir avanzando. Esta noche tenemos tres actividades que hacer. En la primera, como habíamos dicho ayer, lo voy a enviar a los grupos en este momento. 10 minutos es el tiempo que van a estar ahí para que ustedes puedan, pues, coordinar algún detalle que tengan pendiente para sus presentaciones. Luego los traigo de nuevo a la... Sí, está bien, Gloria. Muchas gracias que nos dejas saber. Va manejando, pero ya, prontito la tenemos acá con nosotros. Luego los traigo al aula principal e iniciamos con las presentaciones. Una vez hayamos terminado las presentaciones, los tres grupos, les voy a compartir el enlace para que cada uno de manera individual pueda tomar la evaluación. Y al final, pues, ya cuando cada quien hace su evaluación, el que va terminando, se puede ir retirando. Y más noches yo les voy a compartir ya el manual de la tercera sección, ¿Verdad? Ese es el plan para esta noche. Les voy a enviar entonces a los grupos en este momento. Ahorita los envío y a medida se van incorporando los compañeros, los voy incorporando también a algo. Veamos. Vamos a ver. Muy bien, les he enviado la invitación. Gracias, gracias. Gracias. A mí me sale el rumbo tres, si yo estaba en el dos, no sé, no hay problema. No, 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 veamos. La voy a mover, usted tiene razón. Ahorita voy en el número uno. Si le vuelvo a enviar la invitación es porque lo voy a mover de grupo para que queden como han estado, ¿Verdad? Vamos a ver. Lorena, ¿a usted va para el número dos? Exacto. ¿Verdad? Exacto. A usted. David, usted está en el uno, lo voy a mover al uno. Y luego Gladys está en el dos, está bien ahí. Gloria, usted está en el tres. Vamos a moverla por acá y vamos a asignar a William, que está en el uno. Y luego Paulina, que está en el dos. Muy bien, ahí está. Gracias. Tori, bienvenida. Vamos a verla, la asigno a su grupo, con gusto. Aquí. Y Noemi, vamos a ver, Noemi está en el grupo dos. En este momento le mando la invitación. Muy bien, estamos ahí. Doris, si me puede confirmar, por favor, si recibió la invitación. Ok. Denise Papereiro. Ok. Doris no ha recibido la invitación, ¿verdad? Le voy a enviar la invitación para otro grupo y luego yo le envío la invitación para el grupo correcto de manera que podamos ingresar. Vamos a ver. Tres. Y ahora vamos. Para el grupo. Ahí está. Gracias. 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 Bueno, estamos ya de nuevo en la sala principal. quizás hemos tenido pues un un tal vez algún detallito con con el internet y un equipo que solamente un participante pues estaba pero creería yo que ustedes ya dejaron prácticamente todo elaborado desde el día de ayer y pues podríamos pasar. Ahorita vienen ya los demás que están terminando de incorporarse y podríamos pues empezar verdad con las presentaciones como hemos venido diciendo las presentaciones el objetivo de las presentaciones es el contenido que ustedes eh vayan dándole como la coherencia a la presentación ¿verdad? a todos los elementos y se vayan a todos los elementos y se vayan ampliando el documento es un resumen pero ustedes tienen detalles importantes que aportar en ese sentido eh iniciamos quizás el grupo número uno ¿verdad? ya habilité aquí la opción de compartir por si ustedes desean pues proyectar su su documento ¿verdad? y pueden ir eh pues alternando la participación de de los miembros del equipo en el equipo uno estamos aquí tengo acá estamos en el equipo uno en el equipo uno estamos los los compañeros Doris eh Dennis William y David ¿verdad? entonces ustedes pues el el escenario es todo suyo ¿verdad? ustedes eh deciden cómo empezar si comparten si no comparten ustedes me indican iniciamos eh nosotros bueno en nuestro caso lo tenemos en la en lo que nos estuvo explicando ayer sí no me acuerdo cómo se llama ese ese eh la ¿cómo se llama? el Genially para poder hacer la presentación o en el o en el Google Doc no eh pero cómo para compartirla cómo cómo hago yo la puse en el en el chat pero no sé si ahí la puedo abrir y compartir o cómo no usted tiene que tener abierto en su computadora el documento que vaya a proyectar tiene que estar abierto y luego en la barra de herramientas acá abajo está el botoncito verde donde dice compartir usted le da clic ahí y se le van a desplegar las opciones de los documentos que tiene abierto le da un clic al documento que que a la ventana o al documento que quiere compartir y luego le da al botón compartir y a todos vamos a poder ver su pantalla vaya voy a intentar sí gracias sí 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 Le doy, digamos, arriba donde dice presentación y a la par está para compartir, ¿verdad? Sí, está ahorita ya en la barra de herramienta, ¿verdad? De acá de su pantalla, el botoncito verde, donde dice compartir, compartir pantalla. ¿Sí le aparece? Sí. Ok. Cuando usted le da clic ahí, se le va a desplegar un cuadro al centro de la pantalla, donde le van a aparecer los documentos o las ventanas que tenga abiertas. Ah, ok. Ahí usted le da un clic sobre lo que quiere compartir. Ah, muy bien, fabuloso. Aquí está. Ay, qué bonito, mire, qué bonito. En la parte superior derecha le aparece exacto para presentar. Ay, qué bonito, sí. Vaya, esa es nuestra presentación, digamos. Bueno, mis compañeros ahí me van a apoyar porque igual está justamente como está en la otra de Google. En el Google, ¿cómo es? En el Google, en el Google. Ajá, en el Google. Ahorita nada más lo voy a pasar así. Sí. Mientras, solo para, para que lo vean de vista. Qué bonito. Qué bonito les quedó. Los felicito, mire. Ustedes han invertido tiempo en esto. Esto toma tiempo. Qué bonito. Y con esto ustedes logran capturar la atención, ¿verdad? De la persona a quien ustedes le están presentando. Vaya, esta es nuestra primera lámina, por así decir. Sí. Nuestro grupo está compuesto por cuatro. William, Dennis, Dory y mi persona David. Entonces, uno de ellos me va a apoyar explicando la segunda, porque cuando se inició a hacer este documento, yo no estaba conectado. Entonces, cuando yo les empecé a ayudar, ya iban como por la mitad de ellos. Ok. Entonces, este, no sé quién dio origen o quién propuso la empresa. Creo que no sé quién de ellos. Porque no tuvimos como el tiempo para ponernos de acuerdo ahí. Ok, de acuerdo. Si me apoyan ahí. Sí, buenas noches. William, te lo dejamos, William. Sí. A eso vamos. Justamente, permíteme. Justamente con el grupo platicábamos acerca de qué empresa. Entonces, dialogamos. Y quizás la que más se adecuaba para establecer un diagnóstico era RM Multiproyectos. Acá el compañero Dennis mencionaba que él se desenvolve en esa empresa. Y pues, tal vez, una forma de idear mejores competencias en el área de ventas. Por esa razón, la meta que se estableció fue incrementar el margen de ventas. Como bien lo vemos en la lámina. Y respecto a las competencias que necesita en su personal para que eso se lleve a cabo. Es pues, que el personal cuente con ciertas características, como lo es la amabilidad. Que sea profesional, eficiente. Y que tenga motivación. Que es una de las partes importantes que se deben tener en cuenta a la hora de poder generar más ingresos. Mediante las ventas que se lleven a cabo desde el departamento de ventas, como ya lo hemos dicho anteriormente. Analizando las competencias. Para elaborar un plan de capacitación. Mencionábamos que deben cubrir las necesidades que desea cubrir la empresa. Y las necesidades que los clientes llegan queriendo satisfacer a la empresa. Entonces, nos enfocamos en que el factor clave para la meta es que el vendedor se encuentre capacitado de una forma idónea. Y que cuenta con las características necesarias para ello. El estándar que tenemos para ese vendedor es que tenga una buena comunicación verbal. Que pueda persuadir al comprador. Que sepamos las necesidades que tiene. Y en ocasiones también, ese vendedor debe manejar muy bien sus emociones. Como lo mencionábamos, porque hay diferentes tipos de clientes que llegan a la empresa. Y algunos son amables, otros tienen poca paciencia para ser atendidos. Entonces, es una de las formas que necesitamos mejorar como empresa al vendedor. No sé si continuamos con la siguiente lámina. La voy a pasar. Ahí no sé si nos apoya Don Dennis. Ahorita, cómo no. Buenas noches a todos. Como objetivo tenemos Smart, ¿verdad? Aquí con los compañeros, este... Realizamos lo que es este... Específico, incrementar el nivel de venta, ¿verdad? Ya para poder tener un margen más específico de nuestros objetivos en la empresa. Por esa razón, como dijo nuestro compañero, ¿verdad? Lo de la capacitación del personal. Un enfoque es para... Para el nivel de ventas que tengamos en la empresa. De ahí comenzamos con M, medible, ¿verdad? Entonces, estuvimos también platicando sobre de esto, de un margen del 40%. Un promedio de tres meses. Pongámosle así, ¿verdad? Que tengamos este margen de ventas. No bruto, pero más o menos manejable, ¿verdad? De ahí tenemos Alcanzable, mediante capacitación al personal, implementación de nuevas estrategias de marketing, redes sociales. Ahora en día, ocupamos mucho, ¿verdad? De las redes sociales. Yo creo que es una de las mayores fuentes que tenemos por el momento. Creo que todas las empresas, para poder dialogizar, presentar productos, innovaciones nuevos, productos nuevos al mercado con su precio, promociones. Entonces, ocupamos en esta ocasión estrategias de marketing. Y también tenemos la R, revelante, ¿verdad? Generando mayores ganancias. Ya por el medio de marketing, las presentaciones de redes sociales del producto que estamos dispuestos a ofrecer, vender a nuestros clientes. Esto los genera mayores ganancias para la empresa. Y de ahí también tenemos la T, el tiempo, ¿verdad? Los próximos tres meses, el objetivo es llegar a un margen. Por ejemplo, que hemos puesto ahí el 40%, ¿verdad? Es un promedio, pero si se puede alcanzar el 60%, el 70%, el 80%, mucho mejor, ¿verdad? Claro. Ese es el objetivo que todos creemos, ¿verdad? Y de ahí tenemos reducción de objetivo, ¿verdad? Como estábamos hablando, incrementar el nivel de ventas en un margen de 40% mediante capacitación al personal, que es muy importante en esta ocasión. Cómo nosotros vamos a dialogizar, tener nuestros objetivos, de qué forma, en las ventas, no solo por marketing, también el personal capacitado, ¿verdad? Que esté bien fundamental lo que supuesto en sí en general y qué es lo que van a vender, de lo que van a vender, ¿verdad? Ya que este es una de las estrategias mejor, la capacitación al personal, yo creo que es lo más esencial de todo, de todo, para tener un buen objetivo y camino, ¿verdad? Para poder seguir. Nos ayuda con el micrófono. No sé si está Doris ahí, que nos apoyen. Buenas noches. Buenas noches. En el paso tres, en la definición del formato de capacitación, se consideró la parte presencial, ya que considerando que se deben de hacer mucha interacción entre el capacitador y la persona y la persona que se están capacitando en el sentido de que los vendedores siempre están en contacto directo con el cliente. Entonces, deben de tener ese tipo de prácticas y se sería, pues, mejor hacerlo a nivel presencial. Se tomaron, se consideraron tres módulos, cada uno de duración de dos horas, para no hacerlos tan largos y tampoco muy cortos, y considerando, pues, que son días sábados por la tarde y tres sesiones, ¿verdad? Que van a ser a partir de las dos a cuatro de la tarde. Los temas fueron, básicamente, el tema era mejoramiento de la cualidad del personal de ventas con respecto al trato de los clientes. Los temas son cómo abordar a los diferentes tipos de clientes y las estrategias de persuasión para incentivar al cliente a que adquiera nuestro producto. No sé si está la otra persona ahí que... Sí. Sí. Ok, dale. Gracias. Vaya, siguiendo el hilo, pues, en el paso cinco tenemos definir quiénes impartirán la capacitación. En este caso, pues, nosotros llegamos al acuerdo que, como estamos hablando de ventas, está enfocado toda la parte del marketing. Entonces, en este caso, se decidió que va a ser el gerente de mercadeo y ventas. Entonces, ¿quién será, quién se encargará de impartir la capacitación? Luego tenemos el paso seis. Desarrollar un calendario o cronograma. Aquí, pues, siempre en un cronograma se lleva establecido el tema, el quién impartirá los temas, la fecha, las horas, y, pues, el responsable de lo que estábamos hablando del gerente de mercadeo. Bueno, en este caso, pues, tenemos lo que ya se había mencionado, los temas, cómo abordar los diferentes tipos de clientes, la estrategia de persuasión para incentivar al cliente a que adquiera nuestros productos. Nosotros establecimos las fechas, por ejemplo, el 18 de noviembre, que es este sábado, digamos, como ejemplo. La hora, pues, como ya habíamos mencionado, que son dos horas por sesión, entonces sería como de dos a cuatro. Y se llegó a un acuerdo que sábado a partir de, en la tarde, porque la mayoría, pues, trabaja hasta mediodía. Entonces, como para tratar de no interrumpir las horas laborales, se estableció ese horario. Entonces, tenemos que el gerente, pues, el gerente de mercadeo y venta será el responsable de llevar a cabo la capacitación. Luego, tenemos el 25 de noviembre, siguiendo el próximo sábado, igual, de dos a cuatro. Asimismo, pues, el responsable, el gerente de mercadeo y ventas. Y tenemos la fecha 2 de diciembre. Igual, dos horas, de dos a cuatro. Y como responsable, pues, tenemos siempre al gerente de mercadeo y ventas. Y tenemos el último paso, que es definir los recursos y requerimientos. En este caso, pues, como recursos, principalmente se tiene que tener un salón. Un salón, pues, equipado para llevar a cabo, como ya habíamos dicho, que va a ser presencial. Pues, entonces, hay que tener un espacio para poder dar la capacitación. Entonces, por eso, como recurso principal, pues, pusimos que contar con un salón de usos múltiples. Y luego tenemos que contar con un equipo tecnológico. Para llevar a cabo, pues, la capacitación, tenemos que contar con todo el equipo tecnológico. Como es la computadora, ya sea que tablet, teléfono, y principalmente el internet. Todo esto es necesario para llevar a cabo lo que es la capacitación. Asimismo, pues, hoy en día lo más básico es el proyector. Pero la tecnología está bastante avanzada, pues, y hay muchos otros recursos que se pueden utilizar. Pero consideramos que el proyector, pues, es como lo más básico. Y creo que es como lo más fácil de manipular. Y por último tenemos lo que es el material de apoyo digital. Que pueden ser documentos de PDF, proyectos, entre otros, ¿verdad? Entonces, esa sería prácticamente nuestra presentación sobre nuestro tema y la capacitación. El diseño de la capacitación. Buenísimo. Muchísimas gracias, de verdad, por todo su esfuerzo y toda su dedicación. Y que han compartido con nosotros, pues, todo su conocimiento igual. Muchísimas gracias. Por el tiempo yo les voy a hacer llegar la retroalimentación, así como hicimos con el ejercicio anterior. A través del WhatsApp yo se lo hago llegar con mucho gusto. Y vamos a movernos al grupo número dos. David, solo si me hace el favor de darle clic a dejar de compartir. Ahí, exacto. Sí. En la barra de herramientas que está así arriba. Ahí le va a aparecer en rojo, me parece que le aparece dejar de compartir. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Nos movemos entonces al grupo número dos. Gladys del Carmen, Silvia Lorena, Ana Paulina, Ana María y Noemi Elizabeth. Si ustedes desean compartir algo, compartir pantalla, está habilitada la opción. Y ahorita son las nueve. Tendríamos un máximo de unos 15 minutos para cada grupo, ¿verdad? Y en ese escenario, pues, tendríamos que hacer con la evaluación lo mismo que hicimos la vez anterior. Yo se las hago llegar y en algún espacio ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Pero vamos entonces con el grupo dos. Ustedes, pues, estamos aquí atentos de escuchar su presentación. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Tal vez Silvia Lorena me ayude a compartir la pantalla, por favor. Ahorita, permítame. Gracias. Bueno, nosotros como grupo dos tomamos como una empresa combustible de El Salvador SADCB. Es una empresa que se dedica a la venta de combustibles. Dentro de nuestra meta es aumentar las ventas a través de la mejor atención a nuestros consumidores. Dentro de las competencias en el personal tomamos como número uno el embudo de ventas. La comunicación, la comunicación, orientación del servicio, trabajo en equipo, compromiso, respeto, orientación al logro, autodisciplina, autoconocimiento, pensamiento crítico, liderazgo, planificación y organización, comunicación efectiva, visión estratégica, inteligencia emocional. Lo queremos perfecto. Sí. Sí. Y dentro del análisis de las competencias, pusimos evaluar las competencias del personal existente por medio de... Con la lista de competencias, veremos lo que el personal posee y qué competencias se pueden obtener para la capacitación. Luego, dentro de las competencias con las que cuenta mi personal, orientación al servicio, respeto y compromiso, trabajo en equipo, liderazgo. Y también con esas que tenemos, creo yo que tendríamos que pulirlas más, las que ya... Estas que poseen y orientar la capacitación a las nuevas competencias que queremos que ellos tengan. Luego, establecer el estándar e identificar la brecha. Combinar los resultados individuales para evaluar cuántos miembros necesitan mejorar y cuáles son las competencias que tienen cada uno de ellos para poder ir mejorando las que tienen y poder tener otras. Dentro de nuestros objetivos, SMART, como letra S en el específico, pusimos aumentar las ventas. En la M de medible, aumentarlas en un 15%. De inalcanzable, contratar cuatro empleados para satisfacer las necesidades de los clientes. En relevante, anunciar las diferentes promociones que nuestra estación de servicio mantiene. En el tiempo, durante la temporada navideña, en los meses de noviembre y diciembre. Y por último, redacción del objetivo, aumentar las ventas en un 15%, contratando cuatro empleados para satisfacer las necesidades de los clientes, anunciando las diferentes promociones. En el paso tres, definir formato de la capacitación. La capacitación se realizará en forma presencial, con proyector y material de apoyo por medio de presentaciones, documentos impresos y otros. En la estructura de la capacitación, será por medio de un temario. Y el número de sesiones serán tres sesiones continuas. En el paso cuatro, diseñar el programa y sus contenidos. Descripción del curso, conocer las diferentes técnicas de ventas para ofrecer un mejor servicio al cliente. Dentro de los temas, las técnicas de ventas y atención personalizada en los servicios brindados. Luego en el paso cinco, definir quiénes impartirán la capacitación. Nosotros optamos que el facilitador sería un vendedor interno de mayor experiencia para que él pueda, con su experiencia, dar a conocer y fortalecer las debilidades de los compañeros. Dentro del paso seis, desarrollar un calendario o cronograma. Dentro del primer tema, atención al cliente, que lo comenzaríamos el 2 de diciembre. De 8 a 12 y estaría, el responsable sería Noemí Escobar. En el segundo tema, estrategias de ventas, continuando el 3 de diciembre, siempre de 8 a 12, impartido por Ana María Reyes. En el siguiente tema, identificar las metas al alcanzar para incrementar las ventas. Sería el 4 de diciembre, siempre de 8 a 12, y lo impartiría Mardín López. En el paso siete, definir recursos y requerimientos, como es una capacitación presencial, una sala de reuniones, equipo de cómputo para las proyecciones. Material impreso, el refrigerio, personal del departamento comercial, equipo de audio y bocinas, cuadernos, lapiceros, productos promocionales y premios para las diferentes actividades que vamos a hacer durante la capacitación. Y no podía faltar el café, los vasos, la servilleta, el pan dulce y todo lo que nos gusta cuando vamos a las capacitaciones. Bueno, creo que eso sería toda nuestra presentación. La presentación lo hicimos de una manera rápida y fácil, porque si no nos quedó tiempo de poder hacer una presentación bonita como la del grupo 1, ¿verdad? Pero sí, tratamos de hacerlo enfocándonos en lo que usted nos estaba pidiendo. Claro que sí. Muchas gracias. Les agradezco también. De igual manera, les hago llegar la retroalimentación a través de los dispositivos, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos al grupo número tres. Sí, muchas gracias. Me ayuda a dejar de compartir. Gracias. Grupo número tres, Gloria Elizabeth, Laura Guadalupe, Adriana Gabriela. Gloria iba manejando. No sé si todavía va en camino. Me he detenido un momento solo para responder y no he logrado llegar a mi casa. Ay, mire. Bueno, vamos a ver entonces si los compañeros, ¿verdad? Nos apoyan en ese sentido. Y muchas gracias por estar conectada. De verdad, valoro mucho su esfuerzo. Laura y Adriana. Veamos si están por acá. Adriana sí. No veo a Laura, pero Adriana nos puede apoyar. No sé si usted va a compartir el documento. Usted me dice. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sería igual que el grupo anterior. Sería de compartir el documento. Con mucho gusto, claro que sí. Aquí estamos atentos. Bueno, pero... Me dice si pueden verlo. Sí, está cargando ahorita, pero sí lo vamos a ver. Ah, vale. Ahí está. Listo. Ya, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros elegimos la empresa North Atlantic. Esta empresa se dedica a la importación de contenedores. Es una empresa del área de servicios. Entonces, tenemos como meta aumentar la importación de los contenedores mensualmente. Las competencias que se necesitan en el personal es que esas tengan habilidades de comunicación, atención al cliente, sentido de pertenencia, manejo de redes sociales. Y concluimos que sí, a través de una capacitación se puede lograr quizás las competencias que se requieren para lograr la meta. Las competencias con las competencias con las que cuenta el personal es que estas tienen la habilidad de implementación de estrategias y un rápido aprendizaje. Veamos. La brecha que hemos identificado es que mensualmente se logra importar alrededor de 200 contenedores mensuales. Entonces, tenemos como meta aumentarlo a 300 contenedores por lo menos. Entonces, sería como la brecha de aumentar en 100 contenedores mensualmente, más o menos. En los objetivos SMART, en el específico, sería aumentar la cantidad de contenedores mensualmente. Como se mencionó, lo medible sería de pasar del rango de 200 a 300 contenedores mensuales. Determinamos que sí es alcanzable lograr esta meta. Y es de suma importancia, ya que al aumentar la importación, esto se genera en aumento de ventas y por ende el aumento de las ganancias para la empresa. El tiempo, hemos estimado un mes para poder, para lograr la meta, o sea, un mes para las capacitaciones. Ok. Veamos. La manera en que se van a impartir las capacitaciones será de forma virtual. Para que se pueda hacer una especie de examen de todo lo que se ha estado impartiendo en las capacitaciones. Buenísimo. Quiero ver la descripción del curso. En los temas, decidimos que se dará el conocimiento de la empresa y el servicio que esta brinda. Sería el primer tema con el que iniciarían. La investigación del mercado y sus competencias, el manejo de redes sociales, manejo de las herramientas y programas operativos de la empresa. Y por último, los procesos y la logística de la empresa para el desarrollo de la importación de los contenedores. Este, los departamentos que estarán involucrados en las capacitaciones, el departamento de ITR, operaciones y recursos humanos. Y acá lo que se mencionaba del cronograma, que serían, este, una hora diaria durante cinco semanas. Este, sería en horario laboral de nueve a diez de la mañana. Y los recursos que utilizaremos serían la plataforma de Zoom, este, equipo audiovisual y proporcionar computadoras al personal y presentaciones en diapositivas. Esto sería todo. Muy bien, buenísimo, completo. Los tres, pues, planes de capacitación los han completado, ¿verdad? Y todo tiene congruencia. Y, pues, muy, muy buen trabajo el que han realizado todos. De verdad, los felicito. Y reitero, ¿verdad? Les haré llegar así de manera particular la retroalimentación. Pero qué bonito trabajo han hecho. Los felicito. Si me ayuda, por favor, a dejar de compartir. Ay, muy amable, gracias. Voy a compartirles. Todavía tenemos, mire, unos quince minutitos. Nos alcanza el tiempo. Les voy a compartir en este momento en el grupo de WhatsApp el enlace para la evaluación de esta sección, ¿verdad? Y ahora sí, ya cada uno individualmente, pues, pueda pasar y empezar a desarrollarlo. Es, perdón. Es la misma estructura de la anterior, ¿verdad? Usted va seleccionando y va avanzando. Y en el mismo momento usted va a obtener al final, pues, la calificación, ¿verdad? La persona que va terminando, si, pues, si gusta, puede irse retirando. No hay ningún inconveniente. Y en unos minutos después les voy a compartir el manual de la temática que vamos a iniciar el día de mañana. Entonces, en este momento yo les comparto. Estoy preocupada por Gloria. Si usted desea avanzar y el enlace va a quedar habilitado. Solo le pido que me pueda hacer la evaluación quizás a más tardar mañana, primera hora, para poder enviar el registro de calificaciones, ¿verdad? Le sugiero, usted al final, pues, sí, de verdad, entonces estamos acá. Yo se los comparto con mucho gusto. Listo, solamente me ayudan confirmándome si pueden ingresar a través del enlace, ¿verdad? Y para que puedan empezar ya a trabajar. Yo ya no lo voy a interrumpir. Sí, podemos accesar. Gracias, gracias, muy amables. Bueno, voy a silenciar el micrófono y los dejo trabajar. Les agradezco a todos y los espero mañana ya con la nueva temática. Por aquí estoy por alguna cosa. Gracias. 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 Buenas noches. 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 Gracias. Completada. Muchas gracias. Buenas noches. Silvia, sí, recibido. Muchas gracias. Buenas noches. N. Escobar también lo tengo acá. Muchas gracias. Sí, a usted. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, claro que sí, Gloria. Con mucho gusto. Veamos. Ana Reyes, recibido. Muchas gracias. Ana María. Gracias. Feliz noche. Igual para usted. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Perfecto. Aquí está. Perfecto. Gracias. 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 Ah, el correo tengo AGRM-1707 recibido. Gracias. Adriana, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. Gracias. Quede González. Gracias, Gladys. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Recibido, David. Muchísimas gracias. Recibido, David. Ok, ahí estamos Bueno, muchas gracias, buenas noches Y nos vemos mañana